El sonido de las sirenas presagiaba una tragedia. Poco a poco las ambulancias fueron llegando con las víctimas de este fatal accidente de tránsito. Como habíamos dicho, la ley de prevención de riesgo exige a todas las instituciones que por lo menos se hagan dos simulacros en el año. Esto para tener un marco ya planificado en caso de que existan este tipo de catástrofes. La atención que vamos a dar ahorita se llama atención en masa y el marco teórico es que ha habido un accidente de autobuses que en nuestra región es sabido que es relativamente frecuente, en la cual van a traer alrededor de 16 pacientes en estado grave, 20 con golpes leves y 6 personas que fallecen en el hospital. La escena era desgarradora, trágica. Más de 60 personas lesionadas, muchas de ellas de gravedad. Entre las víctimas se contabilizaban ya 6 fallecidos. Este tipo de accidentes son propensos a ocurrir en nuestro país. Afortunadamente en esta oportunidad se trata solamente de un simulacro, el cual fue desarrollado por el personal del Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Sede Santa Ana. La idea de esto es tener, como decía, un plan preestablecido para funcionar coordinadamente. En estos casos, como es una atención de accidente de tránsito, el coordinador es el cirugía, el cirujano es el que coordina, hay un médico que hace el triage, o sea, que hace la evaluación de las prioridades, por supuesto priorizando los códigos rojos, esos pacientes, como traen múltiples lesiones y múltiples fracturas, van a ser derivados a las áreas de rayos X para tomar las diferentes exposiciones y posteriormente a esas evaluaciones van a pasar a salas de operaciones. El involucramiento de muchas personas, tanto de personal médico como administrativo, fue vital. Asimismo, la colaboración de estudiantes de medicina que participaron activamente en el evento. Andan alrededor de 100 a 150 participantes, entre médicos, enfermeras, secretarias, a cada quien se les ha definido sus funciones, ¿verdad? Trabajo social. Al lugar se hizo presente personal de la Dirección Departamental de Protección Civil, para verificar el evento y los procedimientos utilizados, así como evaluar el desempeño y la capacidad de respuesta. Bueno, de hecho nos ha pedido la gente del Seguro Social, del Hospital Regional, a través de la dirección, que podamos aportar en cuanto a las evaluaciones de la atención que ellos pueden tener en un momento como este, de urgencia, y donde hay bastantes personas involucradas. De hecho, este tipo de situaciones son casi cotidianas en nuestro país y debemos de tener las instituciones preparadas para dar la mejor atención a la población y mejorar los tiempos, incluso, de respuesta. Las valoraciones finales fueron positivas, pues estos eventos permiten mejorar y estar preparados ante cualquier evento real de esta índole que se presente en nuestro país. Hay una variedad de casos que hemos recibido, traumas abdominales, fracturas, fracturas expuestas, fracturas de clavícula. La magnitud del accidente es bastante grande, entonces, aquí es donde tenemos que reaccionar de la mejor manera para atender y priorizar los casos más graves. Esa es la situación. En el caso de... Dos chocaron los buses, en la vuelta que dan, pegaron así, fue que dio vuelta el bus. Con imágenes de Javier Pineda, David Núñez, ATV Noticias.